Si tienes un PC o portátil barato, o que ya sea viejito y no te funcione muy bien, este vídeo probablemente te sirva de ayuda. Hace unos meses os dejé mi experiencia instalando Linux Mint, que me pareció un sistema operativo muy estable y que te permite hacer prácticamente de todo, pero con la diferencia de que consume muchos menos recursos que Windows. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se instala Chrome OS Flex, creo que se llamaba así, que es el sistema operativo de Google para ordenadores, y a ver si vale la pena. Yo os voy avisando que el proceso es facilísimo y se hacen 10 minutos. Para empezar necesitamos un pendrive de como mínimo 8 GB. Abrimos el navegador Google Chrome, buscamos Chrome OS Flex y entramos en su página. Le damos a probar, rellenamos estos datos con cosas random, no tiene importancia. Ahora aquí le damos el acceso directo y ya nos trae la tienda de extensiones de Chrome, donde hay que darle a instalar la herramienta. En realidad no hacía falta nada de lo anterior, simplemente viniendo directos a la tienda ya podíais instalarla directamente. Pero, no sé, me apetecía dar un paseo, así nos vamos conociendo. Bueno, pues nada, se instala y cuando esté lista le damos a ejecutar. Como veis hay que marcar Chrome OS Flex. Elegimos el pendrive, pim pam, siguiente, no sé qué, esperamos a que se haga todo el proceso y listo. Por cierto, una vez que acabéis con todo el proceso, cuando ya esté instalado y tal, podéis volver aquí para volver a dejar el pendrive utilizable, si no, no os lo reconoce Windows. Ahora toca reiniciar el PC y entrar en el Boot Manager. Puede ser pulsando en suprimir, F2, F10, depende de vuestra placa base. Es cuestión de ir probando durante el reinicio. Elegimos que arranque desde el pen y, ala, ya estamos dentro Neo. Seleccionamos el idioma y distribución de teclado y luego llega la decisión. Y es que hay dos formas de probar este sistema operativo. La primera es instalarlo directamente en el PC y borrar Windows. O, bueno, dejarlo instalado y tener los dos a la vez. Y la segunda es usarlo sin instalar, que es lo que voy a hacer yo. De esta forma tendremos un rendimiento algo peor, ya que se estará ejecutando todo el rato desde el pendrive, pero podremos comprobar qué tal funciona y ver si nos gusta. Y más adelante instalarlo sin problemas. Yo es la opción que recomiendo antes de nada. Seguimos, siguiente todo, ponemos la cuenta de Google, tal, tal, tal y listo. Como veis, el escritorio sale completamente vacío y es que viene con lo mínimo. Podemos hacer cosas básicas, como cambiar el fondo de pantalla o abrir el navegador de internet, que obviamente trae Google Chrome preinstalado. También vienen apps como YouTube, que se abren en una ventana aparte, pero en realidad no son aplicaciones propiamente, sino que son como accesos directos a la versión web. De todas formas, funciona muy bien igualmente. Proveé a reproducir vídeos a 4K y van perfectos. Esto también dependerá del ordenador en el que lo instales, claro. Pero se supone que la magia de este sistema operativo es que va muy ligero y que necesita pocos recursos para correr bien. Incluso veo que reconoce los vídeos en HDR. Aunque en realidad, comprobando en mi monitor, no me aparecía el modo HDR activado. Por lo demás, es bastante intuitivo. Los controles de accesos directos son muy a lo Android, donde puedes activar Wi-Fi, Bluetooth, cambiar salida de audio, etc. El resto de apps preinstaladas son las de Google, como por ejemplo Gmail, que ya tiene la sesión abierta y funciona perfectamente, o también las típicas hojas de cálculo, documentos, para hacer escritos, etc. En los ajustes, muy a lo Android también, viene con opciones bastante básicas. Cambiar la resolución, que por cierto me detecta mi pantalla 4K sin problemas, ajustes de teclado, ratón, en fin, que te incluye lo mínimo para poder utilizar el sistema operativo correctamente, pero sin ajustes ahí muy profundos. Viene preparado para instalar y utilizar. El rendimiento navegando por internet también es muy bueno, abriendo varias pestañas, reproduciendo vídeos, etc. También trae un navegador de archivos muy sencillito, pero con el cual puedes enchufar un disco externo y te lo reconoces sin problemas. Y por último, la tienda de aplicaciones. Ahí podéis navegar por las existentes y agregarlas a vuestro equipo, por lo que Probe funciona bastante bien. Obviamente falta muchísima variedad, no es lo mismo que la tienda de Microsoft en Windows, pero bueno, hay ciertas cosillas. Entiendo que lo guay de esto sería potenciarlo para tener cada vez más aplicaciones, y así hacer que el sistema operativo sea más completo. Y por cierto, antes de acabar, otro detalle que me gustó es que claro, al ser de Google, pues se sincroniza bien con tu teléfono, si es Android. Y por ejemplo, puedes pasarte archivos con la función esta de Nervi. Este tipo de cosas están guays, y pienso que crear así un ecosistema, al igual que hacen los Mac con los iPhone, es un buen añadido. Ahora mismo yo lo veo más útil para utilizar con aplicaciones web y cosas así. Por ejemplo, este editor de fotos online, que es donde suelo crear yo las miniaturas para los vídeos y tal, va perfectamente. Para este tipo de cosas te va a funcionar genial. No creo que todavía pueda ser sustituto de tu ordenador Windows, porque aquí no vas a poder instalar muchas aplicaciones que seguro que utilizas en el día a día. Pero sí creo que puede ser una buena opción para instalar en tu portátil barato o viejo, que ya no usas porque va como el culo, y que con esto estoy seguro de que va a ir muchísimo más rápido. Ya que la parte buena de que no tenga tantas aplicaciones y funciones preinstaladas es precisamente esa, que arranca muy rápido y todo se mueve súper ágil. Así que nada, yo os recomiendo probarlo, que como visteis se tarda 10 minutos en estar utilizándolo y no modificáis nada de vuestro PC. Que os mola y os sirve para hacer lo que soléis hacer en el PC, pues le dais a instalar y fuera. Que os parece chulo pero que todavía está verde, como es mi caso. Pues nada, quitamos el pendrive y listo. Pero así ya sabemos qué es, cómo funciona, y cuando escuchemos que Chrome OS recibe una actualización añadiendo nuevas funciones, igual nos vuelve a dar la curiosidad de probarlo, a ver cuánto mejora. Quién sabe, a lo mejor en el futuro acaba siendo una opción real a Windows, y nosotros le iremos un paso por delante porque somos unos pros. Así que nada, yo lo dejo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle a me gusta y suscribíos al canal, porfa, que está por ahí abajo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.